DJ Aguilar te presenta la música que tocará tu corazón, música del requinto. DJ Aguilar te presenta la música que tocará tu corazón. El mundo y los que en él habitan, él nos hizo a su imagen y se me cansa a ver de Jehová. El mundo y los que en él habitan, él nos hizo a su imagen y se me cansa a ver. El mundo y los que en él habitan, él nos hizo a su imagen y se me cansa a ver de Jehová. El pueblo suyo somos, ovejas de su prado, ya no somos del mundo, pues él nos ha comprado y precios ha pagado. En la cruz del Calvario, él derramó su sangre, siendo crucificado. El pueblo suyo somos, ovejas de su prado, ya no somos del mundo, pues él nos ha comprado. Mi precios ha pagado en la cruz del Calvario, él derramó su sangre, siendo crucificado. El pueblo suyo somos, ovejas de su prado, ya no somos del mundo, pues él nos ha comprado. Mi precios ha pagado en la cruz del Calvario, él derramó su sangre, siendo crucificado. Yo no me cansaré de predicar el Evangelio de salvación. Yo no me cansaré de predicar el Evangelio de salvación. Yo vivo alegre porque, porque lo siento en mi corazón. Yo vivo alegre porque, porque lo tengo en mi corazón. Yo vivo alegre porque, porque lo tengo en mi corazón. Yo vivo alegre porque, porque lo tengo en mi corazón. Yo vivo alegre porque, porque lo tengo en mi corazón. Yo vivo alegre porque, porque lo tengo en mi corazón. Yo vivo alegre porque, porque lo tengo en mi corazón. Yo vivo alegre porque, porque lo tengo en mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que gozaremos por la eternidad. En la esperanza de todo y el cristiano. Que gozaremos por la eternidad. De mi pecado no podía apartarme. No había quien pudiera libertarme. Hasta que un día una voz llegó a mi alma. Y fue la voz, la voz bendita del Señor. Hasta que un día una voz llegó a mi alma. Y fue la voz, la voz bendita del Señor. Hoy le doy gracias a mi Dios. Por el fútbol, la voz. Y fue la voz, la voz bendita del Señor. Es la historia de un hombre que camina. La, 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 la. Lo azotaron, lo coronaron con espinas. La, 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 la. Por este hombre salvo soy. Y este hombre es Jesús el Nazareno. Por este hombre salvo soy. No, 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 no. No, 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 no. Este mundo está lleno de maldad. No comprenden el sacrificio de Jesús. Los salvados comprendemos ya Que este hombre pronto aparecerá Y este hombre es Jesús el Nazareno Por este hombre salvo soy 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 Por este hombre salvo soy